Música Me ha parecido espectacular, una gran oportunidad para muchos productores campesinos, para mujeres cabezas de hogar que tenemos emprendimiento, pues es una oportunidad que cada mes se nos da, muy buena la convocatoria. Música Realmente esto es una vitrina comercial para nuestros campesinos, ¿por qué? Hay muchos campesinos, especialmente los de la zona de las Quinchas, entre Laurel, Oasis, Malacate, La Cristalina, que ellos, este es como el único punto que tienen de venta, entonces en ese sentido es muy importante porque ellos todo el tiempo están produciendo comida, pero muchas veces no tienen a quien venderle. Música Se nos acercaron y pues obviamente nosotros estamos abiertos porque ya estamos casi que a nivel regional, entendiendo que este evento y estos procesos los han replicado en La Dorada, en NAR, en Puerto Triunfo viene un mercado campesino, entonces digamos que somos un punto de referencia para la región. Pues primero darle el agradecimiento a la Administración Municipal de Puerto Boyacá por continuar estrechando los lazos comerciales y casi familiares, porque pues el hecho de ser vecinos, hemos estado pues muy cercanos y estoy muy agradecido con esta oportunidad. Gracias a John Fede y al señor alcalde que nos colabora con eso, muy importante ese tema, bueno por eso se nos está apoyando en ese sentido. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.